Música En estilo campo, carnes de ternera, en estilo campo, todo en un lugar Chacinados caseros, lechones, corderos, achuras, hamburguesas, pollo y lechón arrollado En estilo campo, productos de calidad Abierto de lunes a sábados desde las 7 y 30 horas y domingo mediodía Doctor Bonfiglio 266, Villa Ramallo, aprovecha las ofertas del mes Música Es domingo a la tarde, voy pa' tu rancho Escarce a mi moro y yo silbando La tranquerita abierta, ta' convidando Y un cusquito te anuncia que voy llegando Desmonto del caballo, lo ato al palenque Y me acerco jugando con el rebenque Cuantas cosas te digo al saludarte Y cuantas horas... Está quedando espectacular todo Trabajar para poder terminar a tiempo para el gran clásico del domingo ¿Qué tal? ¿Cómo le va amigo? ¿Cómo se prepara para esta carrera? ¿Cómo vino hoy? ¿Contento del otro día? ¿Todavía dura la alegría? Sí, buenas tardes ¿O un día nuevo? No, dura la alegría Hasta el último día que se prende el semáforo de vuelta Dura la alegría el domingo anterior Otra carrera dura Pero bueno, dejemos presente Acompañamos de vuelta Nos pidieron una mano Y acá estamos de vuelta con el ejido Tratando de hacer un buen papel Bueno, gracias, gracias por venir loco Y bueno, esperemos que festejen de vuelta Esto se le dice a todos Así que ojalá que festejen de vuelta muchachos Suerte y que sea una carrera limpia por ustedes Gracias por venir de vuelta Listo, muchas gracias a ustedes Uno de los hijos de puta más grande del lugar El creador de este monstruo soy yo Así que a mí que nadie me lo reclame ¿Qué tal? ¿Cómo va? Gracias por venir ¿Qué pálpito tenés para la final? Bien, bien ¿Cuál te gusta la final? ¿Cuál te gusta? El picaflor El picaflor, bueno, vamos Gracias por venir loco ¡Todo chui! Todo, todo bien Primera vez que fui a Marcos Juárez Conocí a esta gente Y ahí me hicimos amigo Hace ya 12 años Me hicieron toda la familia de guardia Y acá lo tengo hoy en Ramallo Gracias por venir loco Buen día, buen día ¿Cómo le va a venir? ¿Cómo anda usted? Todo bien Todo bien Acá tenemos, le estamos haciendo una entrevista Al cariñero más viejo Más antiguo de Villa de Ramallo Más viejo como persona Bueno, y los años pesan A la dos cosas Bueno, ¿qué piensas de hoy? De esta carrera hoy, como se está armando Espero que sea una gran carrera Que no haya problemas De ninguna clase Porque esta es una fiesta de los palgueros Y hay que marcar Bueno, gracias Gracias por el apoyo de ustedes Pelini Que para nosotros es muy importante Y se está volviendo despacito Estamos volviendo a subir la zona A levantarla despacito ¿Qué opinas? Sí ¿Vas queriendo? Esto es bueno Porque esta zona es muy buena Esta es una de las zonas Mejor de la provincia de Buenos Aires Nomás que en un momento se explotó Y ahora se dejó de explotar Estaba muy baja Ahora pienso que se está levantando Se está haciendo muchos arreglos Y creo que en un par de meses Vamos a estar a nivel de cualquier canódromo Bueno, gracias Gracias, Primi Un gustazo de estar hablando con usted Listo A canódromo, suerte ¿Perros de motos o los marijeros en el campo? No, 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 no Acá tenemos los galgueros viejos Viejos galgueros de Ramallo Gran chino, gran, gran cuidador Gran valor Gran valor Y acá lo tenemos Siempre vigente Mota Siempre vigente Volveremos, tenemos multitudes No lo acaben, por favor Ya está grabado, ya está en la mano Ya está en la mano, ya está listo Acá tenemos otro galguero Volveremos Acá tenemos otro galguero Tenemos otro galguero El número uno en la mentira Se lo he presentado con Rogelio ¡Venga! ¡Gracias! 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 Tenemos otro galguero más del pueblo acá Tengo feo Tengo feo Que mesa, por favor Van despacito, pero van ¡Gracias! 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 ¡Qué potencia! ¡Gracias! 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 ¿Cómo le va? ¿Vinos esfuerzos para el Perrito en la gran final? ¡Gracias! Bueno, con el elegido estamos, no es cierto? ¡A full! ¡A full! Bueno, les deseamos lo mejor Y gracias por venir, Diosini ¡Gracias! 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 Bueno, acá llega el Clevers El ganador del primer Clásico Impresionante Lo estábamos esperando El amigo Hola amigo, ¿Cómo le va? ¿Cómo llegan? ¿Cómo llegan? ¿Cómo vienen? ¿Preparaditos vienen para el Gran Clásico? ¿Cómo se preparan? Bien, bien Si están asustados, tengo pañales ¿O no? ¿Cómo le va a hacer? Sin asustarse, vienen bien ¡Cámaras! 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 ¡Gracias por venir! Y les deseamos lo mejor, loco ¡Gracias! Gracias por venir Bueno, acá está Miranda Llegó Miranda Ya estábamos esperando No nos deja avanzar la gente No nos deja avanzar la gente ¡Ey! Gracias Miranda por venir Gustavo Correa No, tengo el palucho para el Santa Vega ¡Jajaja! ¡El palucho! Gracias por venir Miranda La expectativa para la final La expectativa para la final grande Siempre me gusta Hasta que no pierdo me gustan los míos La cancha, la cancha está como los viejos Tiempo como una vez Sí, falta el alambrado de aquel lado Oye, saltaban los pibes míos cuando festejaban ¿Se acuerda? Ya lo vamos a poner Ya vamos a ordenar las cosas Gracias por venir Miranda No, vengo porque vos me invitaste a mí Gracias ¿Qué tal? ¿Tal Sony? ¿Cómo le va? ¡Muy bien! Bien, gracias por venir Estamos festejando acá Es un mostazo que venga a nuestro canódromo Con gente conocida allá Gente del ambiente acá De la zona Gracias por venir ¿Frajo el perrito para correr? Bueno, vamos a ver qué pasa ahí Vamos a hablar con los muchachos Bueno, muchas gracias por venir Los padrillos del momento suyo jefe ¿Cuáles son? ¿Nombra alguno? Exacto Lo tiene que nombrar a ustedes No, 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 no Si es la publicidad por ustedes Feeling Black Uno de ellos Yo tengo un hijo La propaganda La propaganda ¿Cuál es? Me dijeron que trajo un padrillo nuevo Minisalipo Minisalipo Bueno ¿Y alguno más debe tener por ahí? Siempre hay algún spot Bueno, gracias por venir No, por favor Bien ¡Los 125! Sí ¡Los 125! Carlinos Acá viene el Camino de Messi y Guardia Se da con los dos ¿Vos 500 pesos no? ¿Quién me acompaña con el 500, cabrón? ¿Quien va muchachos? ¿Quien va muchachos? ¿Quien va? ¿Que va muchachos? ¡Los 12 1500 pesos no? ¡Los 500 pesos no! ¡Los 100 pesos no! ¡Los 200 pesos no! ¿Quién se da con los 100 pesos? ¿Qué sorteos no? No, no, no ¿Que Japanese? ¿Está bien el pedo de Miranda Los números 3 y los 100 y 4. Los números 4. Los 200 del 1 marca. Los 200 del 2. Los 200 pesos de... Los 200 del 1 marca. Los 200 del 2. Un aplauso, Chey. Acá viene el boligoma. Gracias por venir, loco. Suerte, le deseamos lo mejor. Y le deseamos lo mejor. Gracias, hermano. Y le deseamos lo mejor. Y le deseamos lo mejor. Acá, pará, pará, pará. Adelante. A ver, muchachos. A ver, muchachos. A ver, muchachos. Dale. Por falta. Por falta. Acá viene el líquido. Gracias por venir, loco. Gracias por venir, Negrito. Gracias. Gracias por venir, Negrito. Gracias, amigo. Gracias. Y los 100 del 6. Los 100 del 6. 100 pesos y fue número 6. Vamos. Los 200 del 1, los 5. Los 200 del 2 y los 200 del 5. Los 200 del 2 y los 200 del 5. Los 200 del 2 y los 200. Los 200 del 5. Los 200. Los 200 del 5. Nuevamente. Está bien, está bien. Los 200 del 5. Los 200 del 5. Los Almenas. Los 200 del 5. Es ético. Los 100 del 3. Los 200 del 6. Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Que se corra bien, y saca todo bien Tú me abandonaste sin razón Me lastimaste sin piedad Ahora te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Verdad, verdad Gracias por venir, loco Tú me abandonaste como un perro Verdad, ojalá te vayas al infierno Verdad, tú me abandonaste como un niño Verdad, por eso yo ahora te digo así Gracias por venir Gracias por participar en esta, loco Gracias Gracias, loco Gracias por venir Lo mejor Lo mejor Gracias por venir Gracias por participar Tú y yo, tanto amor sincero, amor eterno Pero duro, lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que sos Eres mentirosa, traicionera y yo te digo así Verdad